Una triste realidad En la poblada comunidad de Vallacanes y sectores cercanos al río se encuentran decenas de familias que día y noche viven la constante angustia de no saber si amanecerán con vida Ante las repentinas crecidas del río, cada día que pasa las humildes viviendas están prácticamente derrumbando y lo peor de todo es que estas personas han sido olvidadas por las autoridades Escuchemos La vez que viene con su creciente, ha deslizado todo y ya la casa mía está en el medio del río, como quien dice Ahora ha hecho tres crecientes y el derrumba La triste realidad es una pesadilla para tantos envejecientes que viven allí sin ninguna otra posibilidad Muchos alegan que las autoridades vengan en auxilio y canalicen, reubiquen, solucionen esta problemática Le pedimos por Dios al gobernador que venga a canalizarlo ahí porque gaviones no van a hacer nunca, no lo van a hacer y es un cuarto de kilómetro que hay de gaviones Otro dolor de cabeza es el puente del Badén la mayor burla que se le ha hecho a la provincia de La Vega ¿Recuerdan ustedes cuántas veces han reconstruido este puente bajo un jugoso presupuesto? Muchas Teniendo como resultado un trabajo chapucero Actualmente, el puente del Badén está intransitable por la crecida del río Escuchemos Vamos para Jarabacoa a trabajar y no podamos pasar y ahora vamos a tener que dar las vueltas por atrás Tienes que arreglar esto porque imagínate un peligro de diablo Uno pasa y arreglando la vida Cada vez que el río crece es un desastre y las autoridades bien gracias Lo que debería por obra, por piedad diría yo ya que hicieran el puente aquí porque es realmente necesario Saque usted sus conclusiones Continuamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!